Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Able Sames HD. Hoy compartiremos contigo el cero condicional, que te servirá para reconocer hechos científicos o fenómenos naturales que ocurren a diario. Nos da mucho gusto que nos acompañes. Y antes de iniciar, te quiero preguntar algo, Freddy, ¿qué pasa cuando mezclamos el azul y el amarillo? Si mezclamos azul con amarillo, obtenemos verde. Entonces, cuando hacemos este tipo de mezclas, hacemos referencia a hechos científicos. ¡Exacto! Los hechos científicos que siempre van a dar un mismo resultado. Son conocidos por la mayoría de las personas. Veamos el siguiente video para considerar ciertas reglas. ¡Hola a todos! Mi nombre es Adriana. Y juntos vamos a tener nuestro repaso del día de hoy aquí en Able Sames HD. Today, we are going to talk about the present simple. Are you ready? Here we go. It's important to know that we are going to use the present simple to express routines. Es importante que sepas que vamos a utilizar el presente simple para expresar rutinas. For example, I brush my hair every day. Por ejemplo, yo cepillo mi cabello todos los días. We are going to use the present simple to express scientific facts. Vamos a utilizar el presente simple para expresar hechos científicos. For example, the earth goes around the sun. Por ejemplo, la tierra gira alrededor del sol. And we are going to use the present simple to express general situations that always happen if a condition is known. Y vamos a utilizar el presente simple para expresar situaciones generales que siempre pasan si una condición es conocida. For example, Ruth lives in Ibiza. Por ejemplo, Ruth vive en Ibiza. We are going to use the present simple in three different forms. The first one is the affirmative form. Vamos a usar el presente simple en tres formas. La primera es la afirmativa. We are going to analyze an example. I go to the beach every year. Yo voy a la playa cada año. As you see, we have subject plus verb in present simple plus complement. Como puedes ver, utilizamos al sujeto más un verbo en presente simple más un complemento. And in the third person, we need to be careful. Because we are going to add es, 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 and is to the verb in he, she, or it. We are going to analyze the afirmative form of the verb play. Pay attention. Pay attention. I play. You play. He plays. She plays. It plays. We play. They play. As you see, we need to add es, es, or ies in the verbs. But it's important to follow some rules. Pay attention. The verbs ending in a vowel plus y, just add es. Nosotros necesitamos seguir algunas reglas para agregar la s, es, es, o is en las terceras personas. Los verbos terminados en una vocal más y al final, solo agregales s. For example, play, plays. The next rule. The verbs ending in a consonant plus y change to i, change to i before adding es. Los verbos terminados en una consonante más y, cambialas por i latina antes de agregar la s. For example, study, studies. The verbs ending in x, s, h, ch, ch, double s, and o. You are going to add to the end, es. Los verbos que terminan en x, s, h, c, h, c, h, doble s, u, o. Les vas a agregar la terminación es al final. For example, cross, crosses. Want, watches. Do, does. To form the negative sentences, we are going to use the following steps. Subject plus the auxiliary don't or doesn't plus a verb in simple form. Check the examples. Para formar las oraciones negativas, vamos a utilizar al sujeto, el auxiliar don't or doesn't, más un verbo en forma simple. Revisa los ejemplos. I don't eat junk food. You don't eat junk food. He doesn't eat junk food. She doesn't eat junk food. It doesn't eat junk food. We don't eat junk food. They don't eat junk food. To form interrogative sentences, we need to follow the next steps. Para formar oraciones interrogativas, vamos a seguir los siguientes pasos. El auxiliar do or does, más el sujeto, más verbo en forma simple, más complemento. No olvides tu signo de interrogación. Por ejemplo, do I go to the beach every year? Do you go to the beach every year? Does he go to the beach every year? Does she go to the beach every year? Does it go to the beach every year? Do we go to the beach every year? Do they go to the beach every year? Let's practice. Vamos a practicar. How do you say? ¿Cómo dices? Yo no tomo chocolate a menudo. Letter A. I don't drink chocolate often. I drink don't chocolate often. Or letter C. I don't drink chocolate often. And the answer is... Letter C. I don't drink chocolate often. How do you say? ¿Cómo dices? ¿Trabajas en casa? Letter A. Do you work at home? Letter B. ¿Work you at home? Or letter C. ¿Do you work at home? And the correct answer is... Letter A. Do you work at home? You did a great job. Well done. Ahora sí, Adriana. Vamos a ver cómo funciona el cero condicional. ¿Qué es la forma de expresar condiciones y resultado de hechos científicos y de eventos reales? ¿Qué te parece si les mostramos a nuestros estudiantes la estructura del cero condicional? Simple experiments, same results. Experiment number one. Las plantas crecen si nosotros las regamos. Experiment number two. If they don't use masks, they get sick. Si ellos no usan el cubrebocas, ellos se enferman. Experiment number three. If you mix blue and yellow, you get green. Si tú mezclas azul y amarillo, obtienes verde. Experiment number four. If she freezes water, it becomes ice. Si ella congela agua, esta se convierte en hielo. Experiment number five. We don't catch the COVID-19 if we stay at home. No nos contagiamos de COVID-19 si nosotros permanecemos en casa. Experiment number six. When she applies heat to the food, it gets hot. Cuando ella aplica calor a la comida, esta se calienta. Experiment number seven. If Mary drops the glass, it breaks. Si Mary arroja el vaso, este se rompe. Something to recognize after these situations. Algo que identificar después de estas situaciones. Recuerda el uso de la S al final de los verbos cuando trabajamos con terceras personas. La forma negativa con dozen. El uso de does cuando hacemos preguntas. Y el identificar condiciones u obligaciones cuando vemos un if. Si es una conjunción que usualmente introduce a situaciones o condiciones posibles o imposibles. Si es una conjunción que usualmente introduce a situaciones o condiciones posibles o imposibles. Una oración condicional consiste de dos oraciones. Llamadas la oración del IF Y la otra llamada la oración principal La estructura del lado de la condición es IF más sujeto más presente simple La estructura del lado de la oración principal es SUJETO más presente simple El zero conditional es el primer tipo de sentencias condicional La estructura del condicional tipo cero utiliza siempre el presente simple en ambas partes de la oración El zero conditional es el primer tipo de oración condicional que existe En la mayoría de oraciones condicionales del tipo cero podemos utilizar when o if Y en ambas oraciones debes utilizar el presente simple El condicional cero es utilizado cuando hablamos de hechos o verdades generalmente ciertas Si el agua alcanza los 100 grados, hierve If or when water reaches 100 degrees, it boils Water boils if or when it reaches 100 degrees It's a fact The result of the IF clause is always the main clause The IF clause in this conditional can usually be replaced by when Without changing the meaning Without changing the meaning El orden no tiene porque ser primero una y luego la otra Aquí el orden de los factores no altera el producto De hecho, el resultado de la oración del IF es siempre la oración principal To consider It is always true and the results can be different But we also use the zero conditional when something is true Only for you, not for everyone Example I get sick when I eat cheese When I eat cheese, I get sick Una oración condicional del tipo cero es siempre una verdad Y el resultado no puede ser diferente Pero también la utilizamos cuando algo es verdad Solamente para nosotros Me enfermo cuando como queso Cuando como queso, yo me enfermo Continuamos en el aprendizaje del condicional tipo cero Aquí en Aula SEMS HD ¿Identificaste la estructura afirmativa y negativa del cero condicional? Practica con los siguientes ejercicios English power Zero conditional Zero conditional Mixing colors and more Let's practice Choose the color option Number 1 If I mix red and white I A Get pink color B Get orange color C Get purple color Number 2 If I mix oil and water They A Doesn't mix B Don't mix C Didn't mix Number 3 Number 3 If I mix red and yellow I A Get pink color B Get orange color C Get purple color Number 4 If I mix blue and yellow I A Get green color B Get orange color C Get gray color You have five minutes You have five minutes To answer them Let's check together Answers Number 1 If I mix red and white I A Get pink color Excellent Number 2 If I mix oil and water They B Don't mix Good Number 3 If I mix red and yellow I Big Get orange color Good Number 4 If I mix blue and yellow I Get green color If you got them You got Excellent Ahora ya sabemos Que el cero condicional Se utiliza en situaciones generales Conocidas por todos Para que quede aún más claro Veamos a continuación el siguiente resumen Hi everyone In this video We will check a resume About the use of zero conditional We use it when the result of a condition is always true Like in a scientific fact or another fact that has always the same result For example Take some ice And heat it What happens? The ice melts, right? It transforms into water I bet you would be surprised if it didn't If you heat ice It melts Si calientas hielo Si calientas hielo Se derrite Observa que hay una relación entre condición y resultado If Que significa si Plus condition Más condición Coma Result Resultado Esta es la estructura gramatical If If you heat water It boils Si calientas agua Hierve You can use it Mentioning first the condition And then the result If you sit in the park while it rains You get wet Si te sientas en el parque mientras llueve Te mojas Or You can mention First the result And then the condition This form doesn't have a coma Te mojas Si te sientas en el parque mientras llueve Remember Zero conditional Can be used Mentioning first the condition And then the result Or First the result And then the condition Where it doesn't need A separating coma Warning Be careful To use the zero conditional In sentences We only use simple present Let's check another example If you mix yellow and blue You get green Or You get green If you mix yellow and blue Thank you for watching En AulaSems HD Tenemos unas amigas Que nos ayudarán a poner en práctica Lo aprendido Ellas son Matilda María Ángel Y Regina Vamos a verlas Hello How are you? I am Notita I am 12 years old Something that always happens is If you heat water It boils at 100 degrees Hi I am Mayangil I am a Chico Tlán Hidalgo If a scientist Looks through a microscope She observes bacterias And virus Hi My name is Regina And I link in práctica Today I want to grade new colors Using the primary ones Yellow Red And blue Let's link Yellow And red If we mix yellow and red We get orange Let's mix yellow And blue If we mix yellow and blue We get green Let's mix red and blue If we mix red and blue We get purple Remember friends If you mix primary color You obtain new one Bye Antes de despedirnos Queremos compartirles Más información Sobre este tema Solo tienes que escanear Este código QR Y ahí encontrarán Ejercicios Lecturas Audios Videos Y pruebas autocalificables Que les ayudará Para reforzar Sus conocimientos Te recomendamos Suscribirte a nuestro canal En YouTube Darle like Activar la campanita De notificaciones Para que veas Lo más reciente De los videos De HableSems HD Te recomendamos Quedarte en casa Y cuidarte mucho En este tiempo De contingencia Hola Crea un espacio De trabajo Cuida el ambiente De tu habitación Tu espacio De estudio Es muy importante Manténlo libre De ruido Con una buena Ventilación E iluminación Crea un sistema De organización De materiales Y ubicación De cada una De tus cosas Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!